Sao Paulo, 25 de enero, los científicos descubrieron una nueva especie de delfines de río en la inmensa selva del Amazonas, la primera especie de este tipo hallada en casi un siglo. El descubrimiento del India Araguaia en Cis en el río Araguaia fue anunciado oficialmente a principios de la semana en un estudio de la revista científica PLOSUAN difundido en Internet. La gente siempre los vio en el río, pero nadie se acercó nunca a verlos, agregó. El biólogo Tomás Rebeck trabaja en la Universidad Federal de Amazonas, en la ciudad de Manaos y es el autor central del estudio. Afirma que la nueva especie es la tercera hallada en la región amazónica. Fue un descubrimiento inesperado que demuestra lo incipiente de nuestro conocimiento sobre la biodiversidad en la región, afirmó Rebeck. Los delfines de río son de los vertebrados más raros y que tienen más riesgo. Por eso es que descubrir nuevas especies es algo que es muy inusual y emocionante. Rebeck dijo que los científicos concluyeron que el enorme delfín era una nueva especie, tras analizar y comparar muestras de ADN de varios tipos de delfines de las cuencas de los ríos Amazonas y Araguaia. El delfín Araguaia es muy similar a su primo del río Amazonas, aunque un poco más pequeño y con menos dientes, explicó Rebeck. Agregó que hay unos mil delfines iniaraguayensis viviendo en el río de 2.627 kilómetros de largo. ¡Gracias! 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 Gracias.